Buenas tardes a todos, soy el doctor restituyó presidente del APSI, que es la asociación hispana de profesionales de la salud, incorporada en New York, fundada hace treinta y cinco años. Hoy es agosto veintiséis, sábado, con nuestro invitado, el doctor José Rafael Sagredo, con el tema sobre, hablará sobre lo que es el síndrome del cuidador, y en breve estará, será siendo introducido por la doctora Carmen Rodríguez. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Sí, un segundito, vamos a cerrar unos micrófonos, Carmen también que nos ayude cerrando unos micrófonos, que había un sonido, perdone. TVA, si tu voz sale cada miércoles a las ocho de la noche y cada sábado a las cinco de la tarde como en el día de hoy. Están invitados siempre a participar o hacerse miembro o registrarse a nuestro canal que se llama TVA, si tu voz. Desde New York, New Jersey, transmitimos este este canal, esta plataforma, esta conferencia. Ya tenemos registrado hasta el día de hoy dos mil dos ciento veinte suscriptores, más de mil cien videos, entre ellos los dos, nuestro invitado en el día de hoy, ya también, hizo una conferencia muy interesante hace más de un año, pero hemos tenido conferencias sobre el origen de la vida, sobre el envejecimiento, sobre el adolescente, y también sobre el niño. Los temas son muy variados. Usted puede entrar a la plataforma y enterarse de estos temas. También puede entrar a esa plataforma de audio donde puede recuperar esta conferencia que es grabada y se le envía a cada uno de ustedes. Puede levantar la mano, puede hacer su pregunta a nuestro invitado, el doctor Sagredo. Aquí simplemente le presento una imagen de nuestros fundadores y nuestros actuales directivos, siempre destacando y agradeciendo al doctor Elissel Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams, que nos ayudaron en esa etapa inicial para fundar esta institución. Y también la doctora Frances Robles. Y en TVAC, que ya tiene más de tres años, nos ayuda a la doctora Hermosén, Elba, Carmen, Kenia, la doctora Silveria, la doctora Raiza Portorreal, y doctor Ruiz, igual que el doctor William. Siempre lo mencionamos y siempre le agradecemos el apoyo que hace posible que este programa, TVAC, sea grande, sea variado y traiga tantos temas diferentes de mucho interés para todos ustedes. Si alguno de ustedes médico es nuevo en el día de hoy o es bioanalista, psicólogo, laboratorista o farmacéutico, puede ser miembro de esta institución con su copia de título, el pago de 100 dólares y una foto digital. Va a recibir una identificación y también un certificado de membresía que es permanente y sobre todo los servicios de una institución que tiene una historia de treinta y cinco años de fundado. Nuestro invitado es invitado nuestro, no hay conflicto de intereses y ya finalizando quiero mencionar que nosotros recibimos a los inmigrantes que llegan sin sin hablar el idioma, que necesitan trabajar rápido, haciendo certificaciones cortas en áreas como asistente médico, flebotomía, en el área como asistente dental y también asistente de terapia física. Estas son certificaciones que salen muy rápido y es lo que le piden y le solicitan en las clínicas privadas, en los hospitales y por eso mucho la solicitan y la usan y es bueno porque eso le permite obtener un empleo rápido en lo que el profesional aprueba sus exámenes o termina de aprender el idioma. Ya algunas imágenes del evento pasado, ustedes saben que estamos en Estados Unidos, en New York, New Jersey, muchas ferias y muchos desfiles y festivales, ya estuvimos en Elizabeth, vamos a estar en el desfile nacional también de Patterson en septiembre y aquí ya dimos inicio a esta campaña en la cual nuestra asociación está haciendo un llamado a a una coalición para que el gobierno dominicano apruebe un nuevo recinto de la UAS en Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, donde considere, pero por aquí entre Nueva York y New Jersey es que vivimos la mayor cantidad de dominicanos y la UAS ha ofrecido muchos programas de maestría, pero no ha dado el paso de establecer un recinto y por eso hacemos un llamado para que ese recinto se estableca tan pronto se pueda se pueda realizar y hacer. Finalizo mencionando que vamos a tener esta gran Feria de la Salud el sábado nueve de septiembre, están invitados a registrarse y a participar. Doy paso a la doctora Kenia, perdón, a la doctora Carmen, ya tenía a Kenia. Carmen, adelante. Sí, buenas tardes, doctor, muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo a nuestro conferencista invitado de hoy, el doctor Sagredo, como bien dijo, pues ha estado anteriormente con nosotros, hoy con un tema bastante importante, cómo es afectado el cuidador cuando tiene la a su cargo a personas, sobre todo en etapas terminales de la vida. Recordemos que el doctor Sagredo es especialista en medicina familiar y comunitaria, además de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es el jefe de servicio de medicina familiar del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez de Santiago y también presta servicios domiciliarios de cuidados paliativos. También es el coordinador del Club de Donantes de Sangre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Quiero darle una fuerte bienvenida y, por supuesto, doctor Sagredo, por favor, puede compartir pantalla y abrir su micrófono. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Ahora mismo le doy a compartir que en esto yo no soy muy experto, pero voy para allá. Gracias. 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 Bueno, cuando quieran me dicen para yo comenzar entonces. Adelante, profesor. Ok, muy bien. Como dijeron, mi nombre es José Rafael Sagredo. Me siento muy honrado de estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo un espacio que tiene, vi que ya tenemos dos mil personas inscritas, suscritas y que están cumpliendo treinta años. Los felicito a todos por eso. Yo sé el trabajazo tan grande que hacen con los médicos latinos que llegan por allá y es de verdad un honor estar por aquí. Este tema que vamos a tratar es un tema sumamente complejo, muy poco comprendido, porque normalmente cuando tenemos un enfermo crónico, que son esos enfermos que tardan años, que tienen una enfermedad que no se va a curar, que va a seguir progresando. Toda la atención se centra sobre el enfermo y muy pocos se centran también con las personas que los están cuidando. Y es por eso que entonces hemos querido tratar este tema, porque es muy importante que los médicos y la comunidad en general comprendan lo que significa para un cuidador tener que cuidar por tiempo indefinido a una persona que no se puede valer muchas veces por sí mismo, que tiene mucha dependencia y que en la medida que el tiempo va pasando, se van complicando y van demandando cada día más. A mí me ha tocado bregar con muchas de estas situaciones y es por esa razón que definitivamente tengo la confianza y el deseo de compartirlo con ustedes para que también los personas, de hecho, el lenguaje que voy a utilizar no va a ser muy técnico, porque muchos de los invitados estuve viendo que esto es también para el público en general. Así que vamos a hablar del síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador por sí solo no es una sola enfermedad, sino que este síndrome va evolucionando desde una forma imperceptible, leve, hasta formas graves ya donde el paciente colapsa, por lo que se llama también síndrome del burnout del cuidador. ¿Qué hablaremos? La situación actual en el mundo. Definición del síndrome del cuidador, peligro según el tipo de paciente que se está atendiendo, perfil del cuidador quemado, o sea, qué tipo de persona es la que tiene más riesgo de quemarse cuidando un enfermo crónico, los factores predisponentes, cómo se debe manejar para que el paciente no, el cuidador no sucumba, y por último, cuál es el papel del médico en esta situación. Así que comencemos con la situación. ¿Qué está pasando? Que la cantidad de envejecientes en el mundo está avanzando más cada día y eso hace como hay cada día más ancianos debido a la tecnología, la mejoría en los avances en nutrición, en geriatría, en cirugía y todos esos avances médicos y tecnológicos, pues a principio de este siglo del pasado, en el año 1900, la expectativa de vida era de 47 años alrededor del mundo. Hoy en día ya hay países que la expectativa de vida sobrepasa los 80 años, o sea, fíjense bien qué salto tan grande, de manera que países como España o Reino Unido y esos países muy avanzados están teniendo ahora una saturación de ancianos. Y otra cosa que contribuye a que haya más ancianos es que como se ha producido una disminución en la tasa de natalidad, o sea, cada día nacen menos niños porque estamos planificando las familias, de manera como nacen menos niños y los ancianos están llegando más a viejo, la proporción entre niños y ancianos, incluso adultos jóvenes, se ha perdido como era antes. Ahora los ancianos están predominando. ¿Qué significa eso? Que tenemos ahora más enfermos, porque ustedes saben que los ancianos van acumulando enfermedades. Cuando un joven se enferma, es probable que tenga una enfermedad. Un joven le dio gripe, le dio amigdalitis o cualquier cosa y se sanó porque son enfermedades agudas. Pero si es un anciano, el anciano le da artritis y se va a quedar con ella toda la vida. Le va a dar depresión y probablemente se quede con ella toda la vida. Le va a dar dislipidemia, o sea, colesterol alto, le va a dar problemas con la presión y se va a quedar toda la vida. Diabetes y se va a quedar con ella. O sea que en el anciano se van acumulando enfermedades porque la mayoría son crónicas, no se van sanando. ¿Qué recomiendan los de ahora? Lo primero que tenemos que pensar es en usar la tecnología, basarnos en lo que ya existe para que podamos entonces trabajar con herramientas que nos ayuden. Ahorita hablo más de eso para que los cuidadores sepan para qué sirven esas herramientas y por qué se deben usar. Y fíjense bien, vamos a entrar a una parte importante. ¿Qué tipo de persona? Es la que más riesgo corre. Primero, la mayoría de los cuidadores son mujeres de la misma familia. No han recibido ningún entrenamiento para nada de como cuidar. Así como el perfil será una mujer de mediana edad, 40, 50 años, casada con un anciano a su cargo, que puede ser su padre, su suegro o su abuelo, un grado de escolaridad medio y que dedican las 24 horas del día al cuidado de esta persona. No reciben ayudas externas y se sienten cansadas, infelices y con falta de bienestar. ¿Qué sucede con estos cuidadores? Ya vamos a irnos metiendo a la idea de qué es, por qué es tan importante el cuidador. Fíjense bien, cuidador es una persona que probablemente no estaba pensando en eso para nada y de repente le llevan a su casa a su suegro o a su suegra o algo pasa, ¿verdad? Y sin tenerlo planeado van a tener que ocurrir cambios. Los más frecuentes, una persona que trabajaba tiene que dejar su su trabajo para cuidar el enfermo. O una persona que no trabajaba tiene ahora que trabajar para pagar a un cuidador de ese enfermo, enfermera o lo que sea. El orden de la familia debe cambiar también, o sea, la organización de la familia. Ok, tú eres que va a cuidar a papá, entonces nosotros, yo me hago cargo de pagar el dinero. Una de las cosas que enfrentan los cuidadores cuando son así permanentes es que muchas veces, no siempre, la persona que suple el dinero, los recursos económicos, solamente suple eso. No sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en una situación como esa, pero el que da el dinero, el que da el dinero, solamente aporta eso. Y yo tengo familias donde el que da el dinero, no solo da el dinero, sino que da órdenes. Es como que como soy yo quien está pagando todo, aquí mando yo. Eso lo sufre más todavía el cuidador, porque entonces de repente él piensa, lamentablemente la mayoría de las veces no lo dice, y yo que dejé mi trabajo, dejé mi vida para quedarme aquí encerrada, entonces no puedo tomar decisiones, no puedo mandar ni nada. Tengo que hacer lo que me diga. Eso va a crear uno de los grandes problemas, de manera de que todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Sí, entonces tener en cuenta que ese es el tipo de persona que más riesgo gobernante. Eso no va. Piense bien aquí que esto es interesante. Los síntomas, que para dónde, que va. Los síntomas de un paciente que se encuentra con sobrecarga del cuidador, se miden por una escala de sobrecarga del cuidador que se llama Sarit. Hay otras más, aquí están en negrita, pero en rojo les puse la de Sarit. Es la que más se usa y es de todas las más fáciles de aplicar. Solo tiene 22 preguntas. Si la quieren ver, nada más tienen que buscar en internet. Ahí te van a preguntar cómo te sientes con el tiempo que le dedicas al enfermo, cómo te sientes con el apoyo que recibes de tu familia, cómo te sientes con las actividades que tú realizas de manera social o para diversión o para distraimiento, lo que sea. Y te hacen una serie de preguntas y ese test te va a llevar a darse cuenta tanto al cuidador como al médico que está ayudando a la familia a darse cuenta de cuánto ha corrido riesgo. Y esto, esto me ha comido, a mí bien comido, pero no importa. Yo espero que no le caiga. No, está bien. Usted la busca por ahí, profesor. Estaba en la escala, se quedó en la escala, exacto ahí. Volver a la copita para maximizar y por ahí entra de nuevo. Puede abrir su micrófono ahí de nuevo. Que está cerrado, doctor Sagredo, el micrófono. Ajá. Intente ahí abrir su micrófono, doctor. Ahora sí. Sí, ahí sí. Maximícelo y ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense bien. Hasta aquí la diapositiva. Y aquí adelante vamos a tener un conversatorio que realmente es mucho más fácil y mejor. Fíjense bien. Vamos ya para los síntomas. De aquí para adelante. Yo sé que va a ser más fácil las cosas. Las diapositivas ya no son tan importantes. ¿Dónde vamos? Síntomas. ¿Cómo se va a presentar un paciente con desgaste del cuidador, síndrome del cuidador, el cuidador estresado, el cuidador? Eso le han puesto muchísimos nombres. Pero ¿cuáles son los síntomas? Primero, el paciente se siente estresado, como aturdido porque no haya que hacer, con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, inquietud, depresión, se deprime, presenta apatía. O sea, todo le da igual, no quieren prender nada. Mucha dificultad de concentración, comete errores, se le olvida darle la pastilla al paciente, se olvida beberse su propia pastilla, si toma pastilla también. Pérdida de apetito, dolor de cabeza. Algunos llegan incluso al abuso de sustancias como marihuana, cocaína, alcohol, tabaco y esa serie de cosas. Otra cosa que va a pensar, presentar es falta de energía. Él quizá no está apático, pero cuando quiere hacer algo, tiene deseos, pero no se siente con ánimo, con fuerza. Va a estar agotado, irritable. Una de las cosas que más llama la atención es que de cualquier cosa se incomodan, pelean con cualquiera, se ponen incómodos y todo eso. Tiene cambio frecuente de humor. Ahora se está riendo feliz y al cabo de un rato tú no sabes por qué, está o llorando o está incómodo. Tiene acumulada mucha tensión emocional, desesperanza. O sea, llega un momento que él siente como que ya su vida va a terminar solamente en eso, cuidando a ese enfermo y todos los planes que tenía de ir a la universidad, por ejemplo, de comenzar a trabajar a una nueva empresa. Todo eso se pierde y se pierde toda la esperanza. Uno de los otros problemas es que no satisface su propia necesidad. Muchos de estos cuidadores, yo he tenido cuidadores que yo he tenido casi que presionarlos para decirle que se pasen un fin de semana en un resort y que hablen con algunos de sus familiares para que se queden con el enfermo. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene otra de las cosas. Al perder la costumbre de vivir una vida social, ahora tienen miedo de salir a la calle porque no se sienten en capacidad de juntarse con otras personas. Ese es muy triste porque pierden su capacidad de relacionarse socialmente con la gente. Las amistades las deja de lado. Los invitan a muchísimas cosas, pero nunca pueden porque tienen que cuidar al enfermo. Hay mucha impaciencia, resentimiento y ahorita veremos por qué, aislamiento familiar y lo peor son los sentimientos de culpa. ¿Qué es lo que pasa con el cuidador? El cuidador, aún y cuando nadie se lo haya dicho, él asume que él es responsable único de ese paciente. ¿Y qué va a pasar entonces? Si él es responsable único, él no puede salir a pasarse una noche divirtiéndose, porque si le pasa algo durante ese tiempo al paciente, él se va a sentir ser el culpable de lo que pasó. De manera que son cosas que de verdad el cuidador, señores, muchas veces acaba peor que el propio enfermo. Imagínense usted todo lo que es eso. Si nunca le ha tocado ser un cuidador, trate de conocer cómo se siente para que practique la empatía con esa persona y lo pueda ayudar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más contribuyen a que aparezcan estos síntomas que mencionamos? Primero, mientras más viejo es el paciente dependiente, más probabilidades hay de que el cuidador caiga en depresión, ansiedad o cualquiera de los síntomas que vimos ahorita. Si el paciente cuidado es agresivo, como sucede muchas veces con pacientes esquizofrénicos o con los pacientes con Alzheimer, son pacientes que llevan al cuidador a caer en desgaste. Un paciente con mayor número de enfermedades físicas o psicológicas, o sea, el paciente que tú cuidas no es solamente que tiene Alzheimer, no solamente tiene Parkinson, no solamente tiene depresión, tiene varias de ellas al mismo tiempo. Y mientras más tenga, peor para el cuidador, más difícil la cosa. Una cosa que duele y que de verdad es muy frecuente, casi es algo que ocurre en toda la familia, es ausencia de colaboración de otros familiares. El cuidador acaba sintiéndose solo en esta hazaña. Y digo hazaña porque es una hazaña, cuidar una, el que no va mucho a visitar al paciente y a los familiares, no se entera de lo que significa pasar 24 horas cuidando un enfermo crónico. Ausencia de información y de formación del cuidador, o sea, no sabe nada. De repente tú tienes que cuidar un paciente que le dio un SB, o sea, una isquemia o hemorragia cerebral. Tú no sabes qué hacer cuando el paciente convulsiona. No sabes qué hacer si el paciente vomita. No sabes cómo se baña un paciente acostado en una cama. No sabes cómo trasladarlo de un lado a otro. Entonces eso es frustrante y eso causa mucho problema y son condiciones que contribuyen a la aparición del síndrome. Y por último, no formar parte de una asociación o grupo de autoayuda. Fíjense bien, en países más avanzados que el nuestro, si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, en el área de New York, donde están nuestros anfitriones, y tú buscas, tú encuentras muchísimas entidades que ayudan al cuidador. Incluso grupos de autoayuda que se ayudan entre ellos mismos porque tienen el mismo problema. Aquí hay, pero no tantos. Se trata de con alguien que tú conozcas que tenga un enfermo, preguntar dónde puedes conseguir ayuda y buscar la ayuda. Sí. Ok. Entonces. ¿Cómo? Ya esto lo dijimos. Entonces. Ok, ok, ok. Ahora. Veamos cómo se trata eso. Y aquí viene la parte más interesante. Si alguien tiene alguna pregunta a mitad del camino, puede hacerla, que no me importa que me interrumpa. Está bien. Sí, cómo no. Sí. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta adicional, pues puede hacerlo. Gracias, profesor. Ok. Ya le estoy dando una idea de cómo identificar el que está en peligro, cómo identificar al que ya cayó en el síndrome, y veremos qué es lo que tiene que aprender. Primero, el cuidador. Y aquí voy a decir algunas cositas que quizás en nosotros los latinos no se compartan, no se comprendan muy bien, porque nuestra formación es una formación de apoyar y ayudar en todo lo que se pueda. Y yo quisiera decirle que mientras más tú ayudes a tu paciente, más daño le haces y en realidad menos lo estás ayudando. Repito, mientras más ayudes a tu paciente, más daño le haces y menos ayuda le estás brindando. Ejemplo, paciente que tiene enfermedad de Parkinson y no puede abotonarse fácilmente la camisa. Como tú tienes prisa, tú dices, espérate y lo abrochas tú. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el futuro? Pues ese paciente va a perder la capacidad de abrocharse y ahora en adelante, siempre que se quiera abrochar la camisa, va a necesitarte a ti. En cambio, si tú le permites que se abroche su camisa y le das tiempo, porque la razón principal es que no tenemos tiempo, queremos hacerlo todo a prisa. Si lo tenemos que llevar al médico a las cuatro de la tarde, nosotros llegamos allá a su casa a buscarlo a las cuatro menos quince, le decimos, corra, cámbiese, que nos vamos, que a las cuatro tenemos que estar en el médico. Y el pobre enfermo, anciano, no importa la edad que tenga, que no tiene esa capacidad de movilizarse con agilidad y destreza, entonces va a hacerlo lentamente y usted, desesperado al fin, porque tiene prisa, él no tiene prisa, le abrocha el botón. Otra, las sujeciones. El paciente se quiere parar de la silla donde está sentado. ¿Qué hacemos? Lo agarramos con los dos brazos, lo levantamos, lo paramos y le quitamos la capacidad de pararse el sol. ¿Qué es lo correcto? Que usted ponga su codo al lado de él y le diga, agárrese de ahí y suba. Y que tú no hagas nada de fuerza. La fuerza la tiene que hacer él. Si tú eres quien hace la fuerza para pararlo, no solamente lo estás aniquilando físicamente, sino que te estás aniquilando tú, porque el tiempo que a él le tomaba pararse, ahora te lo va a tomar a ti, que vas a tener que ir para allá. O sea, entonces no sé si logran ver cómo en la medida en que tú brindas más ayuda, tú creas más dependencia y eso mismo te va condenando a ti a una calidad de vida que no es la más agradable que digamos. Entonces tienen que tomar en cuenta esas cosas. El médico debe enseñar al cuidador todo lo que ese tenga que aprender. Por ejemplo, muchos de los que cuidan pacientes, que yo veo, yo veo pacientes terminales ya. Como ellos tienen que sentarlos en la cama, movilizarlos de un lado para otro. La mayoría, puedo decir, acaban con la espalda destruida. Hernias de la columna, de los discos intervertebrales, lesiones de tendones, de músculos. ¿Por qué? Porque no saben que hay una técnica para movilizar esos pacientes y esos dolores que no se le van a quitar, van a darle depresión y se le va a complicar mucho la cosa. Está bien. Cuando el cuidador siente que no puede solo, debe, debe, tiene que, está obligado a pedir ayuda. Ese es otro de los problemas que tenemos. Los cuidadores no piden ayuda. Ellos buscan la manera de resolver solos, aun cuando no pueden. Entonces, tenemos que enseñarle al cuidador a mantener su aspecto físico. Sobre todo a las mujeres que se bañen temprano en la mañana, que se pongan, si lo usan, su maquillaje, que no se queden en una bata toda teñida y rota, sino que se pongan una ropa que las haga sentirse bien, cómodas, que mantengan su glamour. Porque cuando una mujer que se descuida físicamente, se ve al espejo, se va a contribuir más a la depresión. Otra cosa, averigüen grupos de apoyo y cáiganle atrás. Y métanse en un grupo de apoyo. Hay que darle guías de cuidado de personas dependientes y fomentar una alimentación sana para el cuidador. No estoy hablando del paciente. El paciente y el cuidador y los otros familiares son pacientes igualmente. Sí. Entonces, hay que buscar con el cuidador un espacio para dedicarse al mismo y a sus actividades de ocio favoritas. Le gusta jugar canasta, le gusta jugar bingo, lo que sea. Esa persona tiene que buscar la manera. Pero no es que no se puede porque yo soy la uña. No, usted tiene que buscar ayuda. Busque entre los vecinos, entre los familiares, en alguna iglesia donde se dedica a cuidar al paciente y todo eso. Tiene que despojarse un poco de la culpabilidad. Sí, es verdad que cuando usted te fuera el paciente podría caer en una nueva crisis, incluso morir, pero no es su culpa. Tiene que aprender que no es su culpa. Entonces, hay que saber gestionar. Una cosa que probablemente nunca le han dicho es, lo primero que ustedes, los que ya han sido cuidadores, saben que al cuidador no se le paga un sueldo. O sea, es un trabajo no remunerado porque usted es la hija del hombre o la sobrina o quien que sea. Y ese es un trabajo no remunerado. Pero aunque no sea remunerado, usted tiene el deber de ponerse un horario de trabajo. Ok, yo voy a cuidar a mamá de dos a ocho de la noche. Oye, esto va a sonar fuerte y un poquito grave, pero ella tiene que decirle a los otros familiares. Fuera de ese horario, tenemos que contratar una persona o que alguno de ustedes venga a ayudarme en eso. Porque aunque esa persona no esté trabajando, no la podemos condenar a pasarse 24 horas del día en eso, siete días a la semana. De manera que la persona tiene que programar su tiempo. Los lunes a tal hora hago tal cosa, tal día. Y el sábado me voy a pasear. Y trabajar bien con los sentimientos de culpa para que los pueda combatir. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver. Fíjense bien cómo eso es lo que va a ayudar al cuidador. ¿Cómo ayudamos al cuidador? Haciendo que el cuidador dependa. Por último, ya para terminar, unas advertencias. El paciente que tiene tiempo ya que está enfermo, dependiendo de otra persona, va a ser irremediablemente, aunque usted haga lo correcto, cada día más dependiente. Y si usted lo permite y no se defiende, esa persona se va a convertir en un tirano. Suena duro. Usted dice que mi papá se va a convertir en un tirano contra mí. No es contra usted. Es a favor de él. Y hay pacientes que están en una cama y para todo van a llamar al cuidador. Fulano. Ven acá. Dígame, papá, qué pasa. Está lloviendo. Sí, papá, está lloviendo. ¿Por qué usted me pregunta? No pasa nada más. Oye, esa señora sabe Dios lo que estaba haciendo por allá. Pero qué pasa? Hay que tomar en cuenta que, como les dije, no es en contra del cuidador. Él lo está haciendo porque él se está sintiendo solo. Quizá tiene miedo o no sé qué más. Ahora, tú lo comprendes. Papá, lo que usted quiera, pídame lo que yo lo complazco. Pero no dejes que esa actitud cada día más demandante gobierne tu vida. Porque si tú eres el cuidador, tú eres quien debe asumir el control. Tú eres quien debe asumir el control. De manera que eso es bueno tomarlo en cuenta. Por eso les decía que a nosotros los latinos nos suena muy fuerte, que es lo que debemos hacer, porque no lo entendemos. Pero recuerden, mientras más independiente, mejor. Mientras menos lo ayudes, mejor. El paciente come solo, pero en vez de comer en 10 minutos, come en 45. Déjalo. Que coma en 45 minutos. Lo importante es que coma. Porque es la prisa. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué es la prisa? Sí. Si tú puedes, en el tiempo que él está comiendo, dedicarte a hacer otra cosa para ti. Recuerda, no te olvides de ti. Tienes que ocuparte de ti. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Porque el síndrome del cuidador acaba provocando enfermedades psicológicas, emocionales y físicas. Y si tú te enfermas, ¿quién lo va a cuidar? Pregunto yo. ¿Quién lo cuida? Así que ocúpese de usted. Ocúpese de usted y usted verá. El trabajo del médico es muy simple. Enseñarle a los cuidadores todo eso que hemos hablado hoy y mucho más. Porque fíjense bien que solamente es como clavarte una espinita para que tú busques más información, más ayuda. Pero que ahí está la idea principal de cómo debe cuidarse el cuidador para que no caiga en una crisis o en un colapso. El médico tiene que enseñarlo a lavarle la boca al paciente, a asearlo si no lo puede hacer. Tiene que enseñarlo a movilizar al paciente sin que maltrate la espalda del cuidador. Tiene que enseñarlo a darle su medicamento como debe de ser. A llamar al médico cada vez que tenga dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que los he dejado con muchas dudas y muchas cosas, pero en tan poco tiempo es muy difícil abarcar tanto porque eso es demasiado. Les doy las gracias por la atención que me han prestado y estoy a sus órdenes si alguien tiene algo que aportar o algo que preguntar. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Doctor Sagredo, muy interesante su exposición. Decirle al público, a los que hoy lo conocen por primera vez, que en el área del Cibao y quizás en muchas partes de la República Dominicana, usted ha desarrollado una experiencia muy interesante que tiene que ver con algo muy triste como esto que se ha tratado en el día de hoy, que es el paciente terminal. Ya como usted lo expresó, hace más de un año cuando estuvo con nosotros, donde estuvo hablando de lo que es la muerte, del paciente terminal y cómo abordar a ese paciente. Y en el día de hoy lo ha hecho en otra dimensión, del cual le agradecemos. Está levantando la mano el doctor Albert Méndez en Massachusetts. Doctor, adelante. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, se escucha. Sí, muy bien. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Tremendo tema. Y ciertamente, como él dice, no creo que un día se agote todas las informaciones, todo lo que hay con este tema, que es universal. Ciertamente, como dice el doctor, no solamente en el sector salud, este síndrome de Volunet, sino también se da en todas las instituciones donde se trabaja con estrés y se trabaja con personas, en cuerpo de bomberos, en cuerpo de seguridad, policía, etcétera. Pero en el sector salud es donde más se manifiesta porque así lo merita la atención a enfermos. Y no solamente a enfermos, sino también ya la edad por sí ya es un factor predisponente para que esa persona vaya a ser cuidado a una población de una tercera edad. Ahora, mi querido doctor, hay factores que influyen en este caso. Influye, por ejemplo, el sistema de salud. Hay sistemas de salud, países desarrollados como Norteamérica, donde el sistema de seguridad asume la responsabilidad del cuidado de esta población. Entrando específicamente para los certifican. Tienen que agotar un proceso de entrenamiento para certificarlo, tener una licencia del Estado para poder acceder a este cuidado. También están los lugares. Están los nursing homes, están los rehab y está el hogar. Es muy diferente el cuidado en un hogar a un anciano, ya sea con Alzheimer o ya sea con demencia, que un nursing home donde un personal entrenado. En la casa el personal casi no está entrenado y sufre mucho. Es decir, que esta síndrome del cuidador en la casa, en un paciente, en una persona no entrenada, es diferente a aquella persona que ya está entrenada, que ya está previamente informada de lo que va a pasar. También los incentivos a ese perfil de personal es diferente. En la casa, como usted dice, hay abusos, se aprovecha, es una mujer, se la dejan sola y no hay pago. En el sistema de salud norteamericano hay vacaciones, se le paga su dinero, hay incentivos, hay una serie de elementos que va en beneficio del cuidador. También está, bueno, ya decía lo que es el sistema de salud que influye, que es diferente totalmente según el país, el perfil y el cuidado. Así que aún siendo familiares, doctor Méndez, que aclarar que a diferencia de la República Dominicana, que aún aquí se ha aprobado, que los familiares pueden cobrar, pueden... Más él lo entrena y le paga el cuidado, además de que el personal tiene que vigilar ese cuidado. Todo depende también de la patología que tenga este paciente. Hay que alimentarlo, hay que bañarlo, hay que cuidarlo, depende de si es un paciente con enfermedades psiquiátricas o enfermedades crónicas. Todo eso va a influir en el cuidado. Entonces, aquellos países que asumen esa responsabilidad, le va mejor tanto al paciente como al cuidador que aquellos países como nosotros, que no tenemos eso. Ojalá algún día, siempre que viene por aquí un candidato a candidatearse o hablar sobre sus posibilidades presidenciales. Yo le hago esa pregunta. ¿Qué piensa usted en el sistema de seguridad social de la República Dominicana? ¿Quién se va a encargar del cuidado de los pacientes de la tercera edad? Si vamos a seguir en la casa, dependiendo de un vecino. Vecino, tíreme el ojo a la vieja. O cuídamela. O a un sistema que lo cuide. Entonces, ese era mi comentario. Básicamente, el sistema de seguridad social tiene que cambiar. Muy bien, totalmente de acuerdo con el doctor. Yo no lo mencioné, pero en el 2021, cuando la pandemia de COVID-19 se hizo de parte del gobierno un ofrecimiento de que iban a crear ese tipo de cuidados. Yo no lo mencioné porque estamos en el 2023. Y aunque existe el plan Súperate, que más o menos incluye eso, incluso en Infotep, no sé si sabrán los de fuera, que es Infotep, un instituto de formación técnica. Se forman a esas personas. Instituto de formación técnica o profesional, claro. Exacto. Pero acuérdense que las personas hacen sus aportes a la seguridad social. En República Dominicana, a mi familia le cuentan un dinero que puede cubrirle tanto su atención como su atención al final. Es regularizar la ley de seguridad social que cubre ese servicio, tanto de prevención de la salud, promoción de la salud, atención primaria, atención a los hospitales y también el cuidado en esa población. Y porque responsabilidad del gobierno es. Exactamente. Efectivamente que sí. Y no está incluida, no está incluida. Perdón. Que no hablamos porque oía cuando el doctor restituyo, me hablaba de los pacientes terminales. Como yo trabajo con pacientes terminales, me concentré mucho ahí. Pero esto del cuidador es duro, no solo para los pacientes terminales. Una madre con un hijo autista, por ejemplo, paciente esquizofrénico, un niño con trastorno trisomía 21 y otras cosas. La madre está condenada a lo mismo que tuvimos hablando hoy. Por el peso de cuidado que le dé a esos. La doctora Germán Zayn está levantando la mano. ¿Puede abrir su micrófono? Yo acá está. Sí. Adelante, doctora Germán Zayn. ¿Me puede oír? Despierte, doctora. El micrófono. Sí. Tiene permiso, doctora. O Evelyn. Vamos a lo que la doctora Jocasta abre su micrófono. Evelyn puede abrir su micrófono. La licenciada, psicóloga. Evelyn, Mateo. Intente ahí, doctora. Licenciada. Ya se devolvió. Evelyn. Evelyn, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Me encantó ese tema. Es de muy utilidad ya que, como estaba diciendo el doctor, hay madres que son cuidadoras toda su vida. Principalmente cuando trabajan con pacientes esquizofrénicos, los muchachos autistas. Y ahora con el tema de las personas de la tercera edad, que es una decisión que deben de tomar muchas veces las familias, pero que alguna vez se llega a tiempo. Tienen problemas imprevistos que llegan de un momento a otro. Entonces, hay familias que no están preparadas, a pesar de que estamos viviendo tiempos bien actualizados. Tienen temor de mandar al paciente a un centro por el temor a que dirán o que vayan a decir que el paciente no tiene personas que lo amen y que lo cuiden. Pero no entienden que algunas veces en un centro de hogar está mejor cuidado, porque de acuerdo a la condición que tenga el paciente, en verdad necesita muchas veces que se le tenga un lugar de acogida para tratarle médicamente y darle los cuidados que se necesitan. Me encantó que se traiera ese tema en esta tarde. Y también a la familia hay que darle mucho seguimiento, trabajarle los sentimientos de culpa, como decía el doctor, de que no es que se alejar de ello, sino es que necesitan un cuidado y trabajarle mucho la autoestima. Que dirán todos esos conflictos que se pueden arraigar dentro de sus sentimientos, que muchas veces hacen que el cuidador caiga en momentos de depresión, de ansiedad, por no saber qué decisión tomar. Porque muchas veces se sabe que vivimos, hay familias que viven de, qué van a decir los otros amigos, de que yo abandoné mi padre en un centro. Pero hay que trabajarle mucho a los otros de esa parte. Ok. Muchas gracias, Emory. Muy bien. Sí. Excelente. Yocasta, doctora Germán. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Sagredo, gracias por compartir sus conocimientos sin desperdicio, nada de lo que ha dicho, y de mucha utilidad para todos nosotros y también para aquellas personas que tengan familiares. Como bien usted indicó, aquí entraron también muchas personas que no son del área de la salud y necesitaban estos conocimientos. Quiero hacer un pequeño aporte para el doctor Albert, que estuvo comentando o haciendo la comparación del sistema de Estados Unidos, el dominicano. Claro, pero hay una parte ahí que es cultural, porque los latinos en sí, los dominicanos tenemos como esa herencia de que nosotros mismos cuidamos a nuestros padres o a nuestros familiares y no tenemos la cultura que tal vez tienen en Europa, en Estados Unidos, de que tienen casas bien preparadas, que son estos centros de copio en el que cuidan a estos familiares o a las personas que necesitan ayuda. Aquí sí se está desarrollando, existe un programa que se llama Los Hogares Tía, que cuidan a estas personas, pero tienen un horario. Es como las estancias infantiles que tenemos en República Dominicana, tenemos estas estancias que son para esos abuelitos, adultos mayores de 65 años, que no tienen quien los cuide en el horario que está ese cuidador o ese familiar trabajando. De 8, de 7 de la mañana a 5 de la tarde están habilitados esos hogares tía, pero el adulto mayor, porque este está más para adultos mayores, sin que sea tal vez alguna discapacidad, que también se agredó abordado. Y estos hogares tía, luego de que llegue el horario que culmina, entonces ellos vuelven a su casa. Pero si tenemos algo, vamos tal vez en patines todavía, pero vamos tratando de que sea algo igual que en los países desarrollados. Pero nosotros tenemos todavía la cultura de que a nuestros padres, nuestros abuelitos, nosotros los queremos cuidar nosotros. ¿Qué de negativo tendría eso? Ya todo lo que el doctor nos indicó. Y ahí viene mi pregunta para usted, doctor Sagredo. Entonces, si yo soy familiar de un cuidador, si tengo un paciente, para yo no caer en este síndrome del cuidador, ¿qué profesional sería que me daría las indicaciones? Porque yo puedo tener mi abuelo, mi padre, un familiar que haya tenido un ACV, que usted mencionó, un derrame cerebral, pero ¿quién me va a orientar? O alguien contenga PCI. El neurólogo tal vez no me va a dar estas orientaciones. O ahí existiría algún profesional en el que yo pudiera referir, no sé, tal vez del área de la psicología o personal del área de la salud. ¿Puede darme estas orientaciones para yo decirle o para que me ayude a mí como cuidador, si no soy del área de la salud? En primer lugar, el médico tratante de la enfermedad del paciente o de las enfermedades que tiene el paciente. Para esto, para la prevención, no es necesario un especialista. Sí, el problema que tenemos es que quizás no todo el mundo ha recibido un entrenamiento para esto, pero sí, el médico tratante. Si ya el asunto llega a convertirse en un problema de salud y tiene ya el síndrome del cuidador, Entonces, se recomienda si los trastornos, porque fíjense bien que puede desarrollar trastornos emocionales, trastornos físicos o trastornos también psíquicos. Entonces, dependiendo del tipo de trastorno, hay que elegir un buen psiquiatra o un buen psicólogo que maneje eso. Pero siempre, primero, buscar la ayuda del médico tratante. ¿Por qué? Porque recuerda que tiene que enseñarte a tratar el paciente, a alimentarlo. Todo eso de que tú tienes miedo, que te da miedo darle la comida porque tiene miedo que se ahogue, que no sé cómo lo voy a mover, que no sé cómo lo debo bañar. Tiene que ser el médico tratante. Ahora, cuando ya tú caes en el problema, entonces sí, psicólogo o psiquiatra, dependiendo de qué te esté afectando, la personalidad, las emociones, o ya eso te está trayendo un insomnio que te desvela, que te hace tener trastornos mentales ya, e incluso como alguna gente que como comienza a usar sustancias prohibidas, llegan a tener alucinaciones y hasta agresividad. Bien. El doctor Bautista había levantado la mano. Doctor, ¿puede abrir su micrófono? Y luego Albert también está levantando la mano de nuevo. Doctor Bautista primero. Sí, doctor, ¿puede abrir su micrófono? Bautista, intente ahí. Creo que sí me oye. Sí, sí, muy bien. Adelante, doctor Bautista. Doctor José Rafael Sagredo. A su orden. Lo felicito con sinceridad. Porque fue usted explícito, fue al punto y fue muy diáfano su lenguaje. Gracias. Hubo una colega, la penúltima que habló, que me perdone que no se nombre. Evelyn Mateo. La anterior quizás. Bueno, ella mencionó algo. Ah, Yocasta, Yocasta Germacén. Ella mencionó algo que me dio duro y fue el término tercera edad. Y se lo digo porque tal vez no me sienta tan aludido, pero yo no entiendo, primero, cuál es el límite de la tercera edad. Y segundo, tenía un par de observaciones prácticas, como por ejemplo, el hecho de que sabemos de que el uso crónico de la benzodiazepinas se ha relacionado con varias entidades, desafortunadamente para un grupo mayormente en las mujeres, como lo es el hecho del desarrollo de enfermedad bipolar, de depresión, de ansiedad, incluso de esquizofrenia y de Alzheimer's, por un lado. Entonces, teniendo eso en cuenta, nuestros pacientes geriátricos, un gran número de ellos está en benzodiazepinas por años. Entonces, eso se va a reflejar necesariamente en el cuidador. Y por otro lado, hablando específicamente de los pacientes con Alzheimer's, hay un neurólogo aquí en Florida que desarrolló un método que se llama el método de Bredesen. Bredesen. Ustedes lo pueden buscar en la librería de medicina en la librería de medicina de aquí de los Estados Unidos, que es una entidad filial o pertenece a los Institutos Nacionales de la Salud. En este método de Bredesen, que no creo que salga muy duro al bolsillo, se incluyen una serie de factores en las cuales el doctor Bredesen si no estuvo cerca, estuvo muy cerca en un grupo de pacientes de 100, que creo que era el número, ayudar sobre todo al paciente en Alzheimer temprano y en Alzheimer moderado. Y si bien recuerdo, un gran número de esos pacientes pudieron volver a reconocer a sus familiares y otro número también pudo volver a manejar un auto y a volver a su trabajo. Finalmente, como las benzodiazepinas nos ayudan por un tiempo, hay un aminoácido que también hay estudios en psychiatry y en neuroscience. Ustedes lo pueden buscar. Hay un aminoácido llamado L L de Lamer L-teanine L-teanine El L-teanine se ha visto que puede ser un aminoácido, no es un fármaco, un aminoácido de elección para el paciente, tanto para el paciente per se, como para el cuidador, con beneficios similares y quizás mayores a las benzodiazepinas. Esa era mi aportación, pero no me olvides lo de la tercera edad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Si me lo permite yo mismo, como trabajo tanto con ancianos. El doctor, sí, realmente, como usted dice, el asunto de cuándo empieza la tercera edad se ha vuelto un desorden, porque ¿cuándo empieza la tercera edad en República Dominicana? A los 65 años. Pero es igual en Reino Unido o en España, ¿no? Porque la expectativa de vida en países avanzados llega sobre los 80 y la tercera edad para ellos comienza a los 75, 75 años. Mientras nos ponemos de acuerdo en el mundo, yo creo que lo mejor es tomar en cuenta porque que fíjese bien, yo eso de la tercera edad tampoco me gusta, que es lo que me imagino que movió al doctor a hablar de eso. Yo tengo un cuñado que tiene 70 y pico de años, que juega tenis tres veces a la semana y corre más en esa cancha que cualquier muchachito de 20 y pico de años. Entonces, yo no me gustaría decir que ese hombre está en la tercera edad. Pero están trabajando en eso de definirlo o de que digan en este país porque haya un cambio en todas partes. Exactamente. El doctor Como yo no pienso viajar ni a España ni a Inglaterra, sino que a la República, por favor, déjeme saber si usted coge Medicare porque ya yo paso de ese número y póngame en su listado de pacientes para el futuro inmediato. Ah, ok. Y si usted no quiere llegar a viejo por ahora, váyase a un país de esos aunque no lo esté pensando. Si se va a España hoy, mañana ya está un jovencito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adelante, Álvaro Méndez, de nuevo. Doctor Méndez. Se cerró el micrófono, Méndez. Está cerrado. Ábralo ahí de nuevo. Y ahora sí. Sí, adelante. Sí, sí, le decía que ojalá haya una tercera y una cuarta versión, una tercera de este tema porque es un tema muy apasionante y el sector salud nos, pues no compete porque estamos veredando con esto todos los días. Para mí es un privilegio, la verdad, que trabajar salud aquí en Norteamérica y formar parte del ANFSI, donde esa institución aglutina médicos hispanos. Fíjense una cosa, señores, Norteamérica, igual que muchos países desarrollados, son multiculturales. nosotros venimos con nuestra cultura, pero no adoptamos un sistema federal donde ya no es nuestra cultura la que impera, sino la vida de la persona. al asumir eso, el Estado, cuando aparece persona que, por ejemplo, se quiere quedar en su casa porque sus familiares quieren tenerlo en su casa para el no dirá, pasa por un proceso de evaluación, va un social worker a la casa y evalúa el caso y si el caso requiere que se quede en la casa con recursos, si el paciente es muy obeso, tiene que tener una serie de equipos robóticos para levantarlo, para bañarlo, todo eso, se deja en la casa con recursos y el personal adecuado. Si no tiene esos recursos, por más cultura, por más queriduría que haya, se va para un centro de atención porque el Estado tiene que preservar la vida de esa persona que ya agotaron un proceso histórico, dejaron su recurso y hay que cuidarlo hasta el final de su vida y es muy delicado, atenderse al personal es muy delicado, además del interés que produce, cualquier ranchito, cualquier cosita que aparezca en el cuerpo de esa paciente, hasta la policía lo aborda para investigar qué pasó porque hay mucho abuso sobre ellos, es personal que no tiene el perfil para atenderlo, a veces con el estrés que tienen, abusan de esos viejitos que no lo entienden y entonces interviene la policía, muy complicado el caso, señores, pero la cultura aquí en este caso pasa a un segundo plano solamente para preservar la vida de esas personas, aquí hay un mundo grandísimo para el sector salud de la República Dominicana, si manejan el inglés, no importa que hablan con acento y se preparan aquí, pueden entrar a ese renglón de atención, la tercera edad y eso es un concepto, puede ir cambiando el concepto, pero entra a atender a esa población que cada día más, cada día más, fíjense que la inteligencia artificial está acabando con los trabajos excepto de salud, siempre se requerirá de un humano para atender a otro humano y aquí es donde impera esa parte, quería hacer ese comentario. Muchas gracias, muchas gracias al doctor Méndez, doctor Sagredo, algún otro comentario? Si ya terminamos, solamente volver a darle las gracias, gracias a los participantes, fue un honor para mí, de verdad, unos participantes muy dinámicos, muy participativos, que aportaron más de lo que vimos, espero que sigan divulgando estas cosas, yo sé que los médicos del grupo conocían todo esto, pero los que no son médicos, que quizás no tenían tanto detalle, espero que se hagan participantes y que si tienen algún enfermo que cuidan, por favor, comiencen a formar su propio grupo de autoayuda. Doctor Sagredo, Olga está levantando la mano, parece que quiere hacer una pregunta o comentario, si lo permite, adelante Olga, habla su micrófono. Olga, intenta abrir su micrófono ahí. Ok, sí, gracias, muchas gracias. Bueno, yo no soy doctora ni nada, pero de verdad muy agradecida porque como puse en el chat tengo a mi suegra con Alzheimer y de verdad como dicen le cambia toda la dinámica a toda la familia. Entonces, hubo un doctor, no sé si fue usted doctor que mencionó de un aminoácido como que puede ayudar. Al doctor autista. Sí, como el nombre un poco complicado no lo pude anotar, si lo pueden escribir en el chat para de ahí yo copiarlo y ver si si lo puedo tener a mano por favor y muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, sí, vamos a pedirle al doctor autista que lo escribe en el chat y así usted lo puede recuperar o tener. Quiero decirle a Olga y a todos los que se han integrado hoy a esta plataforma que usted puede escribir TV APSI y por ahí se suscribe a este canal, puede ver esta conferencia, oírla también, están invitados. Doctor Sagredo, gracias por su aporte en el día de hoy y su dedicación también, que yo sé que usted trabaja en un área muy delicada en el área de Santiago. Gracias doctor por la oportunidad y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias a Carmen, doctor Bautista, doctor Ayocasta y lo demás. Buenas tardes.